pensalo bien pensalo con tranquilidad estamos prácticamente compitiendo siempre y lo hacemos en todos los ámbitos fíjate va por la autopista como y ves como como dos conductores que tienen unas máquinas espectaculares empiezan a picarse entre ellos a ver quién se adelanta a quién quién es el guapo que le gana en una carrera marmar que por ejemplo vemos en el audio los otros días quién es el que llega a un sitio y causa un impacto por su presencia su vestimenta sus acciones su fama quién consigue entrevistar al futbolista más afamado quién se detiene en las puertas de ese club y todos van detrás de él para conseguir una nota un autógrafo y claro estos futbolistas llegan con sus máquinas infernales vacilando y dándose aires de ser super magnate no te das cuenta en el fondo todo todo absolutamente todo es una competencia los shopping más atractivos y lujosos cargados con sus locales prodigando siempre sus marcas más caras en mi trabajo competimos en ver quién es el que vende más coches quien vende más servicios quien financia más quien consigue más seguros quién es el que consigue vender en la primera todo es una competencia y lo más extraño de esto es que todos estos movimientos y acciones no tienen fin todos luchamos por más y estamos angustiados cuando por alguna razón alguien nos supera y nos ponemos de vuelta en carrera para ver cómo conseguimos de vuelta el podio pero cuando lo conseguimos en el fondo estás angustiado porque el costo que tuviste que pagar en muchas de esas batallas fueron muy altos costos como privar a deber a tus hijos privarte de tiempo de calidad de compartir cosas las únicas sacrificios que el podio ni ninguna cosa lo va a compensar sabe una cosa todos estos movimientos materiales y humanos el señor los conoce él lo sabe entonces él te propone algo mucho mejor él te dice mira daniel porque no me buscas a mí primero y yo te aseguro créeme te aseguro que todo lo que todo lo que vos deseas lo vas a conseguir sin que todo esto te traiga angustia sin que tengas remordimiento sin que tengas que pisar la cabeza a nadie todo va a ser una una victoria legítima dani el salmo 37 4 lo dice con tanta claridad en el lenguaje sencillo la clara bien dice verá entregale a dios tu amor y él te dará lo que más deseas animate venite hoy con nosotros vení a disfrutar de esa vida diferente vida de victoria vení a disfrutar de un mundo distinto donde vas a encontrar calidad descanso alegría y bienestar a tu corazón la invitación está abierta deseo que hoy vos formes parte de nuestra familia hermano mío que el señor te bendiga y que tengas un hermoso día chao hasta luego chale chale pero no chale Gracias.